A levantarse que tarde este canto me llora, me llora y me llama, para que te puedas levantar. A levantarse que tarde la tenés que bañarte, después cambiarte y encima desayunar. No es para hacerte volar, no, no para sorrir, sino que con esa boludez, con alegría te levantes a dormir.